¡Qué día tan esplendoroso tenemos hoy! Es un partido de altísima calidad, ya lo dije antes, pero quiero recalcarlo. El clima es sensacional. ¡Qué gusto estamos, doctor! Y el ambiente en el público es uno que verdaderamente me alegra porque ambas aficiones están alentando a sus futbolistas. ¡Qué emocionante encuentro! ¡Ay, qué bonito es el fútbol! Un gran escenario para jugar al fútbol. Tiene también un ambiente extraordinario. ¿Cómo ve, doctor? Ya quieren luego, luego empezar el partido. ¡Ni se esperan! ¡Le pegan ese ahí! ¡Y va a ser un colazo! Votó gran improvisación, se acomodó rápidamente, pero no tuvo suena. ¡Tiene un largo trazo hacia adelante! Jugaron un poco retrasados. Pellegrini. El Sorawi. ¡Y devuelven la pelota al centro! ¡La recupera! ¡Quieren tirar un centro desde aquí! ¡Buen despeje! ¡Enorme despeje! ¡El Sorawi! ¡El Sorawi! ¡Matic! ¡Pellegrini! ¡Están buscando penetrar! ¡El Sorawi! ¡Milagrosamente le llega a Benito Palom! ¡Ampadu! ¡Caldara! ¡Ectal! ¡Caldara! ¡La patea hacia adelante! ¡Qué bien defendieron! ¡Vio el peligro y la terminó sacando! ¡Pelota al hueco! ¡Qué bien la vio! ¡Impresionante la grada! ¡Se pone de pie con ese desborde! ¡El Sorawi! ¡Dibala! ¡Matic! ¡El Sorawi! ¡Esto termina en gol seguro! ¡Despeja Pugas con la suya! ¡Smallin! ¡Matic! ¡Pellegrini! ¡Dibala! ¡Y la juega a la derecha! ¡Qué jugador madre mía! ¡Pellegrini! ¡Impresionante la jugada! ¡La pasa! ¡Comienzan otra vez a tocar! ¡Están buscando la salida! ¡Ha sido un corte de jugada espectacular! ¡Ya se les venía la noche! ¡El pego directo! ¡Están intentando recomenzar la jugada desde atrás! ¡Y juegan hacia adelante! ¡Empezó bien pero hasta ahí llegó! La mete por ahí Qué bien la paró Se acerca a la línea de fondo Puede sacar el centro Voltea y va hacia atrás Viene con el balón y picotea el estrito Y despeja del peligro inminente Ectal La mete No es bueno la cabeza de este tipo Parece un martillo Ese cabezazo no llegó a preocupar al guardameta Va a ser muy complicado que detengan a este hombre Es muy rápido Es muy hábil para hacer el disparo Con todo y marca Aún así, su disparo no fue suficiente para meter el gol Y ahí va una pelota larga Qué gran pase largo Qué buena bola Un pase fuerte hacia adelante Tiene una gran opción de disparo Esto se llama magia, señores ¡Qué desborde! ¡Botic! Roma Tienen todavía que disparar a puerta Y ahora la tiene Vibala Comienzan otra vez a tocar Están buscando la salida Este es un placer absoluto No parece haberse decidido por la mejor opción Luego de tener el balón en esa posición Smalling La ha golpeado en largo Rechazado por la defensa en esta ocasión El Chorawi Recibe el pase ¡Mete un disparo! ¡Mete un disparo! Pellegrini, la juega en corto Motic Rivala Es un jugador que permanentemente está pensando En cómo disparar a portería Le da su margen y acaba rematando a gol Aprovecha el espacio abierto Busca colarla Forzar un saque de banda Disparo desde aquí De impacto en el cuadro Uno de comisiones extraordinarias Ese punto remate sensacional Impresionante disparo Imparable A eso le llamo definición Justo en el ángulo Sabía por instinto en dónde estaban todos No lo pensó Cuál espectacular Se rompe el empate Es 1-0 Sin duda son los reyes del partido Pero un gol puede convertirlos en bufones ¡Esta es la buena! Y en ese disparo ¡Qué bien la paró! Voltea y va hacia atrás ¡Ah, no! Bueno, esas no se pueden perdonar Y la logró sacar Y la logró sacar El Charagui Pelegrini La maneja en largo Sigue manejando la pelota Fuera del área ¡Qué habilidad! Este muchacho ¿De dónde salió? ¡Qué habilidad! ¡Extral! Caldara Adelanta bien la pelota ¡Qué buena jugada! Lo sacó del hoyo El Charagui Un pase fuerte hacia adelante Buena carrera por el medio Pero necesita apoyo Se emplea a fondo En el costado Sigue sin conseguir El despeje correcto ¡Reciben! ¡Atención con el desbueno! ¡Ahí es el portero! El portero nos volvió A exhibir sus grandes habilidades Para defender Lanza el balón hacia adelante Último recurso defensivo Pero con eso basta Pelegrini Pelegrini El Charagui El Charagui Pegó una buena carrera Hacia el área grande Pero no le sirvió de nada Han dominado el balón Y el momento Pero no logran Generar oportunidades Y el paso es con un gol El balón está dentro El arco es gol Con esta ventaja De dos goles Reafirman su control Patena complicada Presupo a la perfección Cuando arrancar Y como lo dirán los defensores ¡Aplausos! 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 El encuentro está a dos a cero Parece que le encontraron La forma al rival Y ahora se ven invencibles Y mucho cuidado Porque todavía pueden caer Muchos más goles Pelegrini Este sí tiene calidad Ahora busca Meter el balón Pelegrini Vivala ¡Le pegó! Intenta despejar Saque desde la banda Centro al área Pelegrini Busca su delantero Decidió abrirse un hueco Como sea Intenta filtrar Despeje larguísimo Del portero La juega hacia la derecha Y juegan hacia adelante Y juegan hacia adelante Dibala Matic Y ahí va una pelota larga Y va para adelante No irán más lejos Topan con pared Cuidado que esto es muy buena Ah Caray Se le terminó Llego la pelota Tiene un largo trazo Hacia adelante Pelegrini Smalling Y ahora la tiene Dibala Y la defensa Se mantiene firme En el fondo ¡A lo bueno! Se están cayendo todos Dibala Se tropieza El Sharawi La patea hacia adelante Y ahora la tiene Dibala El equipo levanta muros Por toda la cancha Ampadu Y la lanza hacia adelante Una jugada con muchísimo peligro Pero él Él es el indicado Para sacarla Dispara largo Eliminados Gracias a una contundente defensa Este es un gran ejemplo De una excelente defensa Busca su delantero Se emplea a fondo En el costado Un pase bien clavado Ya despejaron el peligro Dibala Dibala Mostró muchas ganas De alcanzar la pelota Pero luego no supo Qué hacer con ella ¡Qué buena bola La han colocado! ¡Granos de la pelota! Esto no da nada De anotar Al final Un buen remate Si hubiera notado Estaríamos hablando De una cosa de locos Cristante Cristante Le envía larga El Sarawi La patea hacia adelante ¡Qué buena pelota! ¡Cómo la juega! ¡Qué desperdicio! Ampadu Una muy buena demostración De pases cortos La ha recuperado ¡Vaya duelo! Ya la tiene de nuevo Suena el siluetoso Es momento del medio tiempo Doctor García ¿Qué aprendimos En estos 45 minutos? Tiene que tomar una decisión ¿Buscará meter Más de los dos goles Que lleva O irá a la segunda Intentando defenderlos Debe tener muy claras Sus intenciones Para el segundo tiempo Inicia el segundo tiempo Ahora sí van a necesitar Un plan A Bellas a C Igualar el marcador Se dice fácil Hacerlo es otra historia Ese es el objetivo Enderezar el rumbo Y aprovechar ese impulso Para hacerlo mejor Va al flanco Del adversario El Sharawi Esto es una falta Bueno Estaban expuestos Y muy vulnerables Y el jugador sabía Que algo tenía que hacer Para frenarlo Ey El árbitro va con el jugador Y lo trata de tranquilizar Rivala Un jugador en corto por Pellegrini El Sharawi Dispara Pelo paso largo De despeje Y todos tranquilos Y bala Abre la jugada Completamente Qué gran juego De piernas El Sharawi Matich El Sharawi Va al flanco Del adversario Esto sí que estuvo Fantástico Pellegrini 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 Matich El Sharawi Matich Un despeje Digamos decente El desafío Es muy injusto Pero hay falta El portero Le pegó Verdaderamente Impresionante La saca casi Del estadio Matich Tristante El Sharawi Un pase fuerte Hacia adelante La defensa lo tuvo Exactamente Donde quería Nunca le concedieron Espacio Ni le permitieron Girar Se estrelló Contra un muro La mete por ahí Qué bien la paró Qué gran juego De piernas Buscan hacer daño Por la banda Otra vez mete Del balón Qué imponente Técnica de golpeo Vivala Pellegrini Dispara al arco Habilidad Y habilidad total Qué gran capacidad Y qué gran visión Recibe la pelota Inmediatamente después Renata portería Está perfectamente Posicionado Tiene muchísima experiencia Smalling Gran centro Gran centro Reciarawi La hace Sin problema Contajado En el portero Creyó que le había tomado La medida Al portero Pero estaba totalmente Equivocado Pelegrini Va cortito El Saragüi La recuperó Y la recuperó Otra vez Jugaron un poco Retrasados Están Pelota al hueco Qué bien la vio La tiene en el centro Puede venir el gol Qué jugador Madre mía Qué bien la paró Ahí está imponiendo Su físico Y ganó La posición del balón Ampadu Ya se jugaron 60 minutos Se prepara Para recibir la pelota Puede haber una chance Esto se llama magia Impactante Cabezazo Una atajada Sobresaliente Qué instinto Qué sentido Qué calidad Para atajar Matich Ah Falta ritmo Y coordinación En los pases Caldara La juega La juega Hacia el extremo Qué bien la hizo Y la pelota La alcanza A despejar Y ahora va largo No tuvo nada de suerte Con ese balón profundo Que intentó Hay que decirlo Por supuesto Que no tuvo precisión En este paso Están intentando Recomenzar la jugada Desde atrás Qué lindo Espectáculo De pases Impresionante La jugada La recupera Intentó Que pasará Algo En esa jugada Y casi le sale Pases Muy bien logrados Cómo le van a aprovechar Ahora La recupera La recupera Este sí tiene calidad La mueve a su derecha Recibe el balón El despeje El despeje en el suelo Y va para adelante Dibala Aprovecha el espacio abierto Mete el centro Le pega desde ahí Esa fue una parada increíble Nunca he visto una reacción igual Fantástica Fantástica Smoling La patea Hacia una zona segura Vaya duelo Ya la tiene de nuevo Está buscando penetrar Ya ha recuperado En árbitro Le ha dicho Tranquilito Papi Esta es amarilla Para ti Ectol Despeje al centro del campo Despeje al centro del campo Comienzan otra vez a tocar Están buscando la salida Caldara Ampadu Tiene un largo trazo Hacia adelante Milagrosamente Le llega directo el balón Busca colarla Y le pega A portería ¿A dónde le pegó Este muchacho? Estaba enfrente De la portería Y todo mundo Compañeros y extraños Esperaba que anotara Y devuelven la pelota Al centro Pellegrini Pellegrini El Chorawi Se cae de hambre Jugaron un poco Retrasados Aprovecha el espacio abierto Impresionante De la grada Se pone de pie Con ese desborde Pellegrini Pellegrini Tiene una gran opción De disparo Interceptó el pase Palón largo Palón largo ¿Qué habilidad? ¿Qué habilidad? Este muchacho ¿De dónde salió? La maneja en largo La mete por ahí El Chorawi Pellegrini 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 Vemos actividad Pellegrini El Chorawi Tiene un disparo Deja en largo Deja en largo La defensa Que no habrá problemas Qué buen impacto El balón Pellegrini Puso a prueba El portero No era un tiro Fácil Pero consiguió Conectarlo Y se topó Con el portero Y ahí viene otro cambio Y ahí viene otro cambio más Realmente este futbolista Iba cada minuto a menos Así que el entrenador Tomó una acertada decisión Tente a sentar conmigo Necesitamos recambios El Chorawi Matich Dybala El árbitro Resulta Supermultro Se terminó No merecieron perder Los jugadores lucharon Hasta el final Y lo vieron todo Pero no pudieron conseguir El resultado Algo tendrá que decir Del partido Doctor Por favor Vaya Estoy impactado Por el aire de complacencia Que había al arranque Del partido Sospeché que esto Podría pasar Pero nada más Yo diría que el resultado Es sorprendente A nombre de Luis García Cristian Martinoli Les agradece Su preferencia Que tengan muy buenas noches Gracias por sus comentarios Doctor García Encantado de estar aquí Señor Martinoli Gracias por ver el video 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 Gracias.